Por vez primera en el marco del Día de la Enfermera a celebrarse el 12 de mayo, el Ayuntamiento de Solidaridad entregará la medalla al mérito a las mujeres que se han dedicado su vida a la atención de pacientes. Al respecto, Carlos Contreras, mejorada titular de la Secretaría de Salud Municipal, dijo que esto se pudo lograr gracias a que la Comisión Edilicia de Salud, encabezada por Jacqueline Alcuser, se aprobó dicho acuerdo en el que se propuso una terna de ocho enfermeras destacadas en su gran labor. Se va a entregar una medalla al mérito. En enfermería tuvimos una muy buena aceptación, se inscribieron ocho personas básicamente en el concurso que fueron propuestas por sus jefes inmediatamente, esto quiere decir que reconocen el trabajo que están haciendo por la comunidad en solidaridad, fue un trabajo muy complicado, ya se deliberó, se hicieron meses de trabajo, en donde se deliberó a quien entregarle esta medalla al mérito y bueno, pues esperen la sorpresa de quien fue el ganador. Finalmente, dijo que en coordinación con el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, en la Galería del Palacio Viejo, se rendirán honores mediante una exposición fotográfica. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.